Bueno, ahora mismo ya como veis tengo parte de los cajones ya cambiados los colores Aquí también, acordaros que iban en morado la parte de abajo Rosa lila, rosa lila, aquí lo mismo, iba rosa lila, morado rosa lila, todo esto Me queda lo que es la parte de aquí abajo, las cajoneras de aquí arriba Ese trocito ya hay detrás que no sé si podré llegar a hacerlo Porque tendría que desenganchar esta balda y no sé cómo hacerlo Y luego me quedarían lo que son las librerías Pues bueno, me voy a poner una de las cajoneras de aquí arriba para enseñaros como he cambiado Un mueble sin cambiar de mueble Bien, lo primero que voy a hacer va a ser quitar estos engranajes ¿Vale? Ese y este, los dos Al quitar de aquí, quitaremos lo que es la tapa para poder forrarla Vale, quitando esto ya hemos quitado los engranajes Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el tirador Quitando los tornillos Y listo así y quitamos el tirador ahora lo que habría que hacer es coger medidas como podéis ver aquí tengo el forro blanco es de estos de auto pegables y el forro bien por un lado como por otro se nos queda corto entonces deberíamos de pensar con los otros cajones no me ha pasado en ningún momento en este si por eso quería hacer el video con este entonces os explico esto al final no lo voy a quitar lo que voy a hacer es intentar redondearlo con ello hay que hacerlo la forma de que la separación o sea el corte que vayamos a hacer se vea lo menos posible entonces tenemos la posibilidad hay que hacerlo aquí así y en este lado poner el trocito que falta o al revés e igualándolo donde donde va el tirador poner el trocito que nos falta entonces yo creo que va a ser mejor opción esta otra voy a quitar primero porque como veis está un poquito feo voy a quitar este trozo de de filtro de este porque no está feito no me ha gustado como queda un momento y ahora vuelvo bien pues como os iba diciendo el no vamos a poner esta parte nunca en donde termine porque por mucho que queramos seguir las líneas siempre a la hora de cortarse nos puede ir entonces vamos a hacerlo que coincida lo máximo posible con la línea del tirador hay que dejar holgura para que curve para este lado vale vale por lo cual me vamos a echar así para que tenga bien cobertura a la hora de así yo creo que no está así vale y aquí abajo pasaría lo mismo hay que dejar un largo para que haga de cobertura entonces vamos a cortar aquí por donde pone en 10 y siguiendo la línea cortamos quitamos el botón y cogemos el que necesitamos bien que es lo primero que vamos a pegar antes de empezar nada lo suyo sería darle con una solución de alcohol bien puede ser alcohol solo o cualquier otra cosa para quitar todas las impurezas que pueda tener de suciedad o de lo que sea para que no se nos queden grumitos porque se pueden quedar pequeñas bolitas pues de las pequeñas cosas que tenga la madera de suciedad de polvo o de lo que sea lo primero que vamos a pegar va a ser el centrado teniendo seguridad de que aquí arriba tenemos suficiente el centrado a lo que es la raya de arriba justo de del agujero vale vamos a pegarlo ahí asegurándonos bien que tenemos todo por todos los lados entonces empezando por la línea de aquí abajo vamos a quitar la verdad que es muy fácil de poner pero al principio es un poquito capillito a la hora de ya ahora ahora si quiere ya así y 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 ya hemos llegado a la quinta vale aquí en este canto en este canto de aquí como es redondeado le vamos a redondear con el paño así cogido le redondeamos y le vamos marcando con el dedo cogemos las tijeras y en esta esquina de aquí le damos un corte traversal así así siempre evidentemente intentando no hacer grumos vale ahora le damos la vuelta y 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 le vamos le vamos a quitar así y y y este lado pues igual con ayuda de la valleta y y y y y con la ayuda de la valleta hacemos lo mismo que en aquel lado vamos doblando así para que no nos haga y tirando para que no nos haga grumos así vamos tirando y al llegar aquí cortamos de igual manera y y y y y y y y como también es curvo como aquel lado con mucho cuidado vamos metiéndolo para dentro y marcándolo de tal forma como esta es la parte de dentro no se va a abrir cuando abráis el cajón en la puerta no se va a abrir ahora vamos a hacer los remates este remate de aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar esto de aquí y lo vamos a echar para arriba y cortamos a ras para que no se vea así y ahora el otro lado hacemos lo mismo cortamos a ras para que no se vea así vale y ahora nos faltaría la parte de abajo que cogemos igual bien Gracias. Y vamos a cortar el ancho que vamos a precisar aquí, en este caso sería, vamos a buscar un sitio donde haya línea, más o menos, el ancho a tanto, sería por aquí. Gracias. 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 Como sabemos dónde están los tornillos, como sabemos dónde está el agujero del tornillo, abrimos el agujero por este lado. ahí va uno no sé si lo veis y ahí iría el otro bien entonces ahora ponemos en la zona que le corresponde el tirador para cada agujero ahí y lo apretamos Y pasamos de una puerta rosa a una puerta blanca. Y pasamos de una puerta blanca. Y pasamos de una puerta blanca.